Parece una enorme piscina, pero es una pequeña jaula en el agua. Parece un premio, pero no lo es. Es un chantaje. Unidos contra el sufrimiento de los delfines. Varias personalidades del mundo de la cultura y del cine ya han firmado la petición de la plataforma SOS Delfines. Parece que aplaudan, pero los están condenando a una muerte prematura. Reclaman que se cese la explotación de los delfines en los parques zoológicos en España. Muchos caen en depresiones y en ocasiones se les suministran tranquilizantes y fármacos. Para reducir la agresividad y el estrés que les provoca el cautiverio. Nuestro país es el mayor centro de delfinarios y cetáceos en cautividad en toda Europa. Por cada mamífero que sobrevive en cautividad, decenas de ellos mueren incapaces de adaptarse al medio. En la ley de conservación de fauna silvestre se recomienda no utilizar animales en exhibiciones de carácter circense. Aún así, acuarios y zoos siguen explotando los espectáculos con animales.